El plazo que dio la Agencia Nacional de Tránsito a los municipios es para terminar los estudios de implementación de la revisión técnica vehicular. Cristian Astudillo, director de movilidad del municipio de Azogues, nos comenta sobre esta labor que se realiza en la capital provincial. Tenemos ya un 90% ya terminado casi el estudio. Nos faltan los pequeños gajes del oficio nada más que hay que ir puliendo para ya el día de la fecha, que me parece que es el 6 de noviembre, poder ya presentar en la NT todo el proyecto. Ya tenemos las implantaciones, algunos de los estudios que se necesitan y en el transcurso del próximo año ya estaremos con el resto de estudios ya para la posible implementación del RTV. Adujo que los estudios que se encontraron al iniciar esta precieta administración no estuvieron en su totalidad. Cuando recién ingresamos, quiero indicar que los estudios que aquí pudimos encontrar, o al menos eso es lo que se nos dio, de 6 tomos parece que se nos hizo llegar solamente 2. No es que se nos entregó toda la información, no tuvimos acceso a la información por ningún motivo. Los estudios esos prácticamente incompletos los tratamos de ubicar en un lado o en el otro y no los pudimos ubicar. Así es que no es que todo estuvo ya hecho y solo de ejecutar nada más, no había nada. Luego, creemos que con el señor alcalde, con la ayuda de los ciudadanos de Azogues y sobre todo, les tengo que decir, con la ayuda de Dios. Ustedes han visto y creemos que este no es el lugar adecuado, técnicamente es difícil el acceso. No se diga para camiones, para plataformas, para buses, para tanqueros, para trailers. Llegar acá, ustedes han visto el problema que es para ustedes, para vehículos pequeños, el problema que es llegar acá. Se recebó el sitio donde se emplazaría la revisión técnica vehicular en la ciudad. Manifestó que es un terreno que se presta para el ingreso de vehículos de todo tipo. Imagínense ustedes un bus de bajada y un trailer de subida, ¿no? Entenderán que los cabezales tienen las plataformas y esas plataformas tienen que ir también matriculadas. ¿Por qué? Porque una plataforma puede ser jalada, remolcada por varios cabezales que tienen otro tipo de matrícula. Entonces, todo eso y esas plataformas, hay unas de tres ejes y cosas por el estilo, tienen que tener sus frenos y su sistema de suspensión correctamente. Y eso tiene que pasarse hacia las religiones. Que eso pueda, ni asfaltando ni abriendo el camino unos metros a cada lado, no podríamos tener una funcionalidad. Entonces, yo creo que hay que agradecerle también al señor alcalde la forma de pensar de él, que concuerda mucho con la mía, por hacer una obra, no se puede hacer una obra simplemente al apuro para decirle a Sogues, ya, tenga, aquí tenemos. Porque luego de un tiempo pasa que se nos queda muy pequeño, nos ha quedado incómodo. Aquí, si bien las oficinas están acopladas, pero no son adecuadas. No tenemos un espacio para archivos que se necesita porque se va generando mes a mes demasiada documentación y esa documentación tiene que permanecer en alguna bodega, en algún espacio físico. Eso no existe aquí. Los estudios efectuados incluyen la parte técnica, financiera, planos del edificio y movilidad. Va a ser directa, no vamos a concesionar, no vamos a caer en eso. Tendremos que hacer el sacrificio que tengamos que hacer para que nuestro municipio maneje automáticamente y directamente esos dineros, para no concesionar a otras empresas que se llevan el 70% y apenas se nos da el 30%. Claro, ellos invierten, tienen todo el derecho, pero no estamos de acuerdo con ese tipo de negocio que no iríamos nosotros. Vamos en administración directa. Hay, sus estudios también incluyen una hoja de ruta, que la hoja de ruta le va diciendo de mes a mes en cuánto tiempo tenemos que ir culminando ciertas etapas para ir avanzando. Con ello se dio a conocer que para finales del año 2020, Azogues tendría su centro de revisión técnica vehicular. Parece que tuvimos el Cantón Biblián, lo va a hacer con delegación hacia nosotros. Esto quiere decir que nosotros nos daríamos cargo del parque automotor del Cantón Biblián, sabiendas de que con 15 mil vehículos, con 15 mil vehículos, esto se vuelve rentable. Estamos hablando que la ciudad de Azogues tiene más de 18 mil vehículos, y por lo tanto sumando a los 5 mil vehículos y más, estamos hablando de 23 mil vehículos, 25 mil vehículos que podríamos estar nosotros manejando la municipalidad directamente y eso nos agrada mucho. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.